Caperucita de plata Para saber el secreto que es ser un sorcer dormido Para saber el secreto que es derrimar a mi oído Como un caracol del mar que es derrimar a mi oído Tal vez llegue a despertar el dormido sorcer preso Tal vez llegue a despertar porque el sorcer es un beso Y quizás quiera besar porque el sorcer es un beso Y quizás quiera besar porque el sorcer es un beso En esa tarde tan suave el sorcer vino del cielo Como la luz de una estrella el sorcer vino del cielo Habitó sobre una estrella y se enredó en el dedal Pasó por tu buena estrella Derrimaré un madrigal De darte el beso escondido Derrimaré un madrigal Si al acercarte a mi oído Me cuentas tu dulce agravio Cuando te acerque a mi oído Si al acercarte a mi labio Me das tu beso dormido Cuando te acerque a mi labio Caperucita de plata De un dedo de rociclete Caperucita de plata De un secreto de mujer Ha de ser estuche inquieto De un secreto de mujer Ha de ser estuche inquieto De un secreto de mujer De un secreto de mujer De un secreto de mujer